¡Solidio! Solo el poder de mi Jesús puede sanarte Solo el poder de mi Jesús puede salvarte Te librará, te llenará Transformará tu corazón en muerto muerto Te librará, te llenará Transformará tu corazón en muerto muerto El vive, el vive, el vive, el vive El vive, el mundo está muerto El vive, el vive, el vive, el mundo está muerto Y esto es lo nuevo de su monstruo El vive, el vive, el vive, el vive, el vive Se dio la unción de su poder ¡Solidio! 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 El mundo está muerto El vive, el vive, el vive, el vive, el vive, el vive El vive, el vive, el vive, el vive, el vive, el mundo está muerto ¡Solidio! Fundadores Cristo Tu grupo Bendición 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 Bendición